... Voy a hacer una breve presentación del científico que nos acompaña hoy, que además ha elegido voluntariamente venir aquí a esta charla, cosa que yo le agradezco mucho. Él es Miguel Ángel Moreno, y entonces os voy a hacer un breve resumen de cómo ha llegado él a ser un investigador científico hoy en día. Él estudió biología en la Universidad de Sevilla, luego hizo la tesis aquí en la Universidad de Sevilla y trabajó en un centro de investigación que se llama CAVIMER, que muchos de vosotros yo creo que habéis visitado, porque alguna vez con el instituto hemos ido al CAVIMER. Entonces estuvo aquí investigando y luego tuvo una beca postdoc, que son unas becas que se dan para después del doctorado, y se fue a Estados Unidos, a Coléctica, a la Universidad de Yale. Y allí ha estado investigando cinco años. Una vez acabada esta beca, pues él se ha vuelto y entonces ha conseguido subvención para llevar su propio laboratorio en la Universidad Pablo de Olavida. Entonces ahora trabaja en la Universidad Pablo de Olavida y está empezando a montar su propio laboratorio. O sea, que está ahí en plena lucha, en plena lucha, en plena lucha, buscar a la gente, conseguir fondos y todo eso. Porque la vida de científico lo está. Así que pues nada. Pero es muy excitante. Bueno, pues nada, encantado. A mí me dice todo el mundo More, así que me puede decir More sin ningún tipo de problema, de Moreno. Esto es una vieja historia que llegué tarde a Parvulito un día y mi otro Miguel Ángel también tocó a mi ser Moreno. Y eso ha marcado mi nombre. Así que que nunca lleguen vuestros hijos tarde a Parvulito. Bueno, ya Teresa me ha contado un poco mi historia. Y yo lo que voy a contar... Hoy vamos a hablar de ciencia, ¿vale? Y de investigación científica y de un tema que a mí me fascina, que es el que trabajo. Que ahora os contaré un poco. Pero vamos a hacer un poquito de hincapié en la figura de la mujer en la ciencia y las niñas, las futuras mujeres. Porque os voy a enseñar unos datos interesantes que apuntan a que desafortunadamente, días como el de hoy, tenemos que hacerlo. O sea, no podemos... Existen una serie de sesgos y una serie de... aún limitaciones del acceso de la mujer, sobre todo a puertos de responsabilidad, no solo en ciencia, sino en otras disciplinas, que hacen importante que hoy estemos aquí hablando de ello y reflexionemos un poco. No es una cuestión de dar a tabarra, pero sí que, verdad, yo como soy un científico os voy a enseñar datos objetivos. Esto no es que anoche yo me puse aquí inventa historia. No, son datos publicados en revistas científicas que os van a llamar, yo creo, un poco la atención y os van a hacer pensar un poco de... que no es natural, que haya una serie de desequilibrios, digamos, entre los chicos y las chicas, a la hora, sobre todo, de prosperar en la carrera científica, que es un poco de lo que yo puedo hablar. Pero antes de hablar de chicas y chicos, quiero hablar de los afroamericanos en Estados Unidos, los negros. Ya sabemos que es un tema un poco delicado, a lo mejor, pero... Y no es que Estados Unidos sea un país racista, en general, y esto se lo está grabando, quiero dejarlo muy claro, pero sí que es verdad que ha habido durante mucho tiempo unas, digamos, unas limitaciones para la población de color en Estados Unidos que, hoy por hoy, aunque ha habido mucha protección social y se intenta que haya igualdad de oportunidades y demás, y lo digo porque yo he vivido en ese país, todavía no se consigue, ¿no? Y no se consigue por muchas razones. Una es porque, ciertamente, hay un retraso en la igualdad de oportunidades, pero también porque hay una mentalidad, que es lo que vamos a hablar un poquito mejor, más de lleno con las chicas y los chicos, ¿no? Las mujeres y los hombres. Pero, fijaos, esto es una gráfica que demuestra, de todos los científicos americanos que piden un proyecto al NIH, que viene a ser un poco la... el sistema de financiación más importante que hay en Estados Unidos, básicamente, ¿ok? Público. De todos, los que consiguen, o sea, los, digamos, los blancos, los hispanos, los asiáticos también, un poquito menos, los dos consiguen entre un 30 y un 25% de éxito. Los afroamericanos, un 15, la mitad. Y estos son datos aplastantes, datos que salen en una revista que es una de las más importantes del mundo, Science, y que hizo, además, provocó un poco de reflexión, bastante reflexión, a la hora de los responsables de este funding, de este financiamiento. Yo he dicho, una cosa que no he comentado, la mayoría de las transparencias o diapositivas están en inglés, pero yo asumo que eso no es un problema, y voy a decir cosas en inglés porque se me escapan palabras todavía, un juego, después de cinco años, y de piñón. Pero, fijaos la historia, ¿no? Entonces, obviamente, se está cambiando radicalmente. Y esto debe ser, o sea, lo normal sería que esto, más o menos, fuera una línea en paralelo, ¿no? Morado y verde, ¿no? Esto no tendría por qué cambiar esto. Y cambia por lo que ya hemos estado hablando un poco, ¿no? Hay una serie de factores que hacen que sea más complicado el acceso de las mujeres a cargo de responsabilidad y que tienen que ver un poco con un montón de cosas que vamos a repasar un poquillo ahora. Yo tampoco quiero hablar de ciencia hoy, pero como desafortunadamente, insisto, estos días aún tenemos que celebrarlos o que hacer divulgación o dar a conocer el por qué tenemos que hablar de esto, pues quería dedicar unas cuantas transparencias a esta historia. Esto es otro experimento, por eso, hablando de ciencia, vamos a hablar de mucha ciencia hoy, pero esto es otro experimento que hace en la Universidad de Yale, precisamente, y donde hay 127 revisores de dos currículums, uno de un chico y uno de una chica. ¿Ok? Los revisores son 50% hombres y 50% mujeres. No hay ningún tipo de seco ahí. Y ahora, cuando acaban los revisores de revisar su currículum, dan sus notas sobre ese currículum. Entonces, veis que las chicas siempre tienen menor puntuación en todo, en la capacidad competente, en la puntuación para definitivamente contratar o no a ese John o Ashley, que lo ponemos aquí. En verdad, el nombre era Jennifer, pero no quería usar ese nombre por una razón que ya venís después. La capacidad de mentoring, que es de ser de mentor de otras personas, también puntúan más los chicos a las chicas, pero lo más radical es que el salario que se propone es menor para las chicas que para los chicos. Entonces, este tipo de cosas no tienen sentido. Pero, y yo estoy convencido que seguramente estos 127 referees, o revisores, ni siquiera son conscientes de esto que están haciendo. Y entonces, por eso hoy, insisto, tenemos que darle cuenta un poco a la cabeza y decir, vamos a pensar un poco sobre esto y vuestra generación posiblemente ya lleva un avance que nosotros no teníamos. Nosotros nos hemos educado en una historia que nos cuesta trabajo a veces, nos descubrimos a nosotros mismos diciendo, ¿cómo he podido pensar esto? Y tenemos que reflexionar. un poquito de reflexión sobre esto, ¿no? Esto, vamos a ver los chicos con los tentes construyendo los arquitectos o con las naves espaciales y las chicas con las barbies y los bebés, ¿no? Entonces, esto es una cosa que está ahí, es difícil de, 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 de un poco tamponarla, pero tenemos que pensar sobre eso porque eso marca mucho lo que, lo que ocurre, ¿no? Después, ¿no? Y se ha demostrado que niñas de 6 años tienen ya menos tendencia a pensar que las mujeres pueden ser, pueden brillar en las carreras que hacen, ¿no? Es decir, ya vienes, ya vienes con ese, esa especie de terminación de, no, yo, esta historia, no, hasta aquí voy a llegar tranquilamente y eso, pero es una cuestión de que ni siquiera tú lo estás brillando, ya, te viene, te está viniendo machacado por, por una educación que poco a poco yo creo que estamos cambiando y yo estoy muy contento de la, hay que ser optimistas en la situación hoy es mucho mejor que hace 50 años que las mujeres tenían que ir al banco a sacar dinero con su mariza, ¿no? Será muy lamentable todo hace 50 años, pero, y las cosas están comenzando a cambiar y está bien, pero la idea es, no es suficiente, aún hay que seguir trabajando por eso, ¿ok? dos artífices de esta revolución en biología y en biovida son Jennifer Donald y el Marlon Charpentier, y os contaré un poquillo ahora más detalladamente de sus vidas y de sus locos. ¿Qué son eso de los CRISPR, no? Hace muchos años, curiosamente, un científico en Alicante, que está nominado hoy por hoy al Nobel, Francis Mojique, que además es medio maliguilla mío, me lo conozco, Francis se dio cuenta que la bacteria tenía una serie de secuencias repetidas, que son estas, driver repeats, y que entre esas secuencias repetidas había otras secuencias que no eran repetidas, ¿vale? Eso le llama la atención, no sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero eso está ahí, ¿no? La secuencia es hecho y le llama mucho la atención con ese patrón tan definido, ¿no? Mismas secuencias, distintas, mismas, distintas, mismas, distintas. Un poco más tarde, bueno, las llamaron, entre varios laboratorios se pusieron de acuerdo, y las llamaron Cluster Regularly Inter-Space Short Palindromic Repeats, que es CRISPR, ese es el acrónimo de CRISPR, ¿ok? Y es que son, están agrupadas, están regularmente interespaciadas, y que son unos palindromos, unos palindromos cortitos, ¿ok? Y están presentes en muchas bacterias y Arkea, que es un tipo también de microorganismos prokaryóticos, ¿ok? ¿Sabemos prokaryota y eukaryota la diferencia? Bueno, pues, no sé muy bien un poco los niveles, pues yo repaso así. Una cosa importantísima, en el momento que no entendáis cualquier cosa, me levantáis la mano, vamos a ver, si esto que hace la bacteria que coge su E, tenemos un RNA y una proteína, que es capaz de reconocer un DNA y lo corta, esto a lo mejor lo podemos nosotros hacer ingeniería genética, ingeniería bioquímica, montarlo de una manera que también nos valga para cortar, no el ADN de las bacterias, sino el nuestro ADN, y el del ratón, y el de la mosca, y el de los árboles, y el de todo ADN pichichi que veamos por aquí. Entonces, esa es la gran idea. Ahora tú, desde la inmunidad de la bacteria, lo extrapolas a usar este combo de los CRISPR-Cas para cortar cualquier ADN que tú quieras. Y esto es lo que hacen ellas, ellos caracterizan el sistema CRISPR-Cas de Estreptococcus pyogenes, o pyogenes, que es una bacteria que nos infecta, de hecho, a nosotros, que nos produce ciertas enfermedades, pero lo importante es que ellos caracterizan muy bien, pues estos, el classter de los CRISPR, tenemos las repeticiones en negro, los trocitos del fago en moradito, y una serie de proteínas asociadas a estos CRISPR, que ya lo mejor hacemos, y en fin, esto es otro RNA también que forma parte de todo este entramado de inmunidad. Ellos caracterizan, se dan cuenta que funciona, cortando el DNA, pero lo importante es que después ellos artificialmente montan este combo RNA de CRISPR, la proteína que corta, la endonucleasa, y son capaces de ahora de cortar el DNA en un tubito, tú lo pones, in vitro, que se llama eso, y también in vivo, en células de mamífero. Eso lo hacen Jennifer Dona y Manuel Charpentier, y lo hacen también otros científicos al mismo tiempo en el mundo, con lo cual se consolida mucho la idea de que esto funciona bien. Básicamente, ahora, ¿os acordáis que esto era el CRISPR de RNA? Ese RNA que tenía secuencias del fago, ¿ok? Pero ahora, en lugar de ponerle una secuencia del fago, le ponemos una secuencia de nuestro DNA, del DNA de un humano, o del DNA de un ratón, o del DNA del árbol. Y claro, ahora, como el sistema es capaz de reconocer el DNA, pues se pega a ese DNA ahora de humanos, de ratón o de lo que sea, y lo corta, ¿ok? Esa es la clave. La clave está en que ahora tenemos la proteína Cas9, que se llama, o Cas9, que es la nucleasa que corta el DNA, que se pega a este guy a este RNA guía, que es la que la guía a dónde llevar el corte, acordaos, este RNA es el que hace reconocer la infección del fago, pero ahora, en vez de fago, tenemos, es el target, digamos, la diana es, el DNA que queramos nosotros de cualquier organismo en la naturaleza, que es la clave. La clave es, a ver, pensar, decir, coño, pues yo me valgo de esta ventaja que tiene la bacteria para ahora poder cortar el ADN de cualquier especie. Y, de cualquier especie, o buscar laelled ﷺ, pero no puede mejorar la posición, tener una b,... la tierra. Gracias por ver el video.